Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer una extrusión de dibujos por capas. Vamos a hacer el logotipo en 3D de la ObiJuan Academy que, si os fijáis, está formado por dos capas. Tiene una capa que tiene una anchura y luego tiene otra capa que tiene otra anchura. Pues la manera de hacer esto lo vamos a hacer igual que en el tutorial pasado. Vamos a partir primero de la imagen que queremos extruir y la vamos a dividir en capas. Primero, vemos aquí las capas, tenemos la capa original, pues en esta capa vamos a importar el logotipo de la ObiJuan Academy. Podría ser cualquier otro logotipo, pero vamos a utilizar este de ejemplo. Esto lo ponemos aquí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño y lo ponemos aquí en el centro. Y esta capa la bloqueamos. Ahora vamos a añadir una capa nueva que vamos a llamar capa 1. Y en esta capa lo que vamos a poner es el nivel que está más abajo, que es esta parte de aquí, la parte que está amarilla, que tendrá una anchura determinada. Para hacerla, pues lo hacemos igual que en el tutorial pasado. Vamos a calcarla. Así que nosotros empezamos. Nos da igual que se nos superponga un poco en la A, porque la A va a estar encima, con lo cual vamos a poner esto aquí. Y vamos a empezar a calcarlo. Lo voy a hacer todo con líneas. Empezamos a calcarlo. Como siempre, hacemos clic en el botón izquierdo. Y vamos siguiendo el contorno para obtener este dibujo vectorizado. Aquí puedo cometer algunos fallos, pero la idea es que lo voy a hacer rápido. Luego lo podemos editar y lo podemos hacer, podemos mover los puntos para ajustarlos exactamente a lo que nosotros queramos. Ahí, voy a ponerlo por aquí. Y ahora ya, simplemente por aquí, por el interior, voy a hacer que se cierre. Esta parte me da igual porque va a ser no visible. Así que ahí tenemos esa capa 1. Sería esta de aquí. Ahora vamos a añadirle la segunda capa. Vamos a llamarlo capa 2. Y en la capa 2, lo que vamos a tener es la letra A. Y hacemos lo mismo. Vamos a calcarla. Voy a empezar por aquí. Y la calcamos con curvas de Bézier, de la misma forma. Por ejemplo, ponemos aquí, aquí, aquí generamos ya la curva. Aquí ponemos la otra, la otra, otro punto, otro punto. Esto ya son rectas. Aquí metemos otra curva. Aquí, aquí, este punto y este. Ahí lo tenemos ya. Voy a quitar la imagen y ahí tenemos el contorno de la A. Y nos falta el círculo de la A. Que lo hacemos igual que hicimos en el smiley, la carita sonriente. Pues lo mismo, lo ponemos aquí. Aquí, hacemos un círculo y este círculo lo colocamos aquí. Y ya está. De manera que ahora tenemos ya dos dibujos. En la capa de abajo tenemos este y en la capa de arriba tenemos este. Pues bien, todos estos dibujos, como ya hemos hecho las otras veces, estos los convertimos todo en líneas rectas y lo exportamos como un único fichero de XF. No lo voy a hacer aquí para que el tutorial sea más rápido, para no perder tiempo. Y una vez que lo hemos extruido, nos vamos ya a nuestro programa en OpenSCAD y lo vamos a extruir por capas. Os recuerdo los nombres que le hemos dado a las capas. Una la hemos llamado capa 1, que es la primera, y la otra que es la capa 2. Así que ahora nos vamos a OpenSCAD y vamos a definir primero los parámetros de las anchuras, de los grosores, las alturas de cada una de las capas. Vamos a hacer que la capa 1 tenga, por ejemplo, 3 y la capa 2, que es la A, pues que tenga 6 milímetros de anchura. Vamos a importar la primera capa y le decimos el fichero, file, igual, lo he llamado logo de XF. Y ahora le indicamos la capa que queremos extruir y la capa, perdón, la que queremos importar. Esta va a ser la capa 1. Si le damos al f5, aquí nos sale sólo la capa 1 del dibujo. Vamos a dibujar los ejes. Ahí tenemos la capa 1. Y ahora la extruimos. Linear extrude, height, y le damos la altura 1. Ahí está. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la capa 2. La importamos del mismo fichero, porque lo hemos exportado todo con un solo fichero, pero le decimos que queremos la capa 2. Y aquí nos sale la capa 2. Ahora la vamos a extruir. Linear extrude, una altura igual a h2. Aquí la tenemos. Y para resaltarla, la vamos a poner en otro color. Color red. Pues aquí tenemos ya nuestro logotipo de la Obijuan Academy, que está formada por dos capas diferentes. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenSCAT os acompañe. Gracias.